La Torre de Babel es uno de los pasajes más intrigantes y misteriosos de la Biblia. Según la historia, un grupo de personas emigró de la tierra de Sinar e intentó construir una torre para hacerse un hombre, hasta que Dios descendió de los cielos y confundió los idiomas, y luego ellos se dispersaron de la ciudad. Pero, ¿se construyó realmente esta torre o solo fue un mito creado por los autores judíos posteriores? La Torre de Babel, Arqueología Bíblica Cuando la mayoría de gente oye hablar de la Torre de Babel, piensa en esta imagen, una especie de torre circular que se está construyendo para llegar a las nubes de cientos de metros de altura. Pero la verdad es que esta imagen proviene de un pintor del siglo XVI de los Países Bajos, que no tenía conocimiento del Antiguo Oriente. Entonces, ¿este tipo de torres probablemente nunca existió? La verdadera torre probablemente era algo completamente diferente a lo que hemos visto. Génesis 11 nos recuerda que este evento está sucediendo en la tierra de Sumer, o como lo llaman los hebreos, Sinar. En la antigua Sumeria, las ciudades se construían alrededor de grandes estructuras religiosas, llamadas Shigurad. Los Shigurad eran estructuras grandes en una plataforma elevada, y estaban destinadas a ser el objeto más alto de la ciudad. Muchos académicos creen que estaban destinadas a funcionar como una puerta de entrada a los dioses, que ellos bajaran a la tierra desde los cielos, y probablemente no estaban destinados a ceremonias religiosas, que se habrían llevado a cabo en templos cercanos. En cambio, se trataba más de conectar los cielos y la tierra a través de las escaleras en los Shigurad. Por ejemplo, en Babilonia se le dio un título que significa los cimientos del cielo y de la tierra. El de Larsa significa templo que une el cielo y la tierra. Y el de Shimpur significa escalera al cielo puro. Ahora, en hebreo no hay una palabra para Shigurad ni se construye en Shigurad en Cana. La palabra que usan es torre. Es una palabra general que realmente puede referirse a cualquier estructura grande. Dado que los autores hebreos se refieren a una gran estructura alrededor de la cual se construye una ciudad en la tierra de Sumer, la estructura obvia y más probablemente es un antiguo Shigurad sumerio. Así que la torre de Babel fue probablemente el Shigurad de Babel. Ahora, la pregunta debería ser, ¿cuándo se construyó esta torre o Shigurad de Babel y dónde? Hay algunas correlaciones interesantes en el texto que nos ayudan a ubicar el periodo de tiempo de la torre de Babel y fortalecen la confiabilidad del relato bíblico. Primero, dice que hicieron ladrillos quemándolos. En la antigua Mesopotamia, la tecnología de ladrillos cocidos, probablemente se desarrolló a finales del siglo del quinto milenio antes de Cristo. Antes, estos ladrillos no existían en Canaán porque no los necesitaban debido a la disponibilidad de piedras y otros materiales de construcción. Fue en el sur de Mesopotamia, las piedras grandes no estaban disponibles, por lo que, por la necesidad, se desarrollaron ladrillos cocidos para construir templos y otras estructuras. Por lo tanto, los autores hebreos describen el material de construcción correcto porque no estaban presentes ahí en su región. En segundo lugar, en Génesis 11, registra que se supone que la torre tenía su parte superior en los cielos. Esa descripción coincide en la forma en que los textos mesopotámicos hablan de Sigurad. Jung Walton dice, En toda la literatura mesopotámica, casi todas las apariciones de las expresiones que se describen en un edificio con su cabeza en los dioses se refiere a un templo con un Sigurad. Por ejemplo, aquí hay una descripción de Warren Singh, rey de Larsa. Lo hizo tan alto como una montaña e hizo que su cabeza tocara el cielo. Debido a esto, los dioses Naná y Sningal se regocijaron. En tercer lugar, en Génesis 11, dice que la torre fue construida después de que la gente emigró del este. Eso podría ser posible en referencia a la llegada de los protosumerios a Mesopotamia. Algunos académicos piensan que los sumerios se originaron en la región, pero eso es un poco probable. Su idioma es totalmente diferente a los idiomas regionales circundantes. Karen señala, El sumerio no está relacionado con ningún idioma vivo o vivo o muerto. Jim Buttero también señala en un texto antiguo llamado El mito de los siete sabios, Según el cual, la aprobación del sur, que todavía era tosca y salvaje, había sido iniciada en todo lo que constituía la vida civilizada por seres de extraños que vino por el mar. Así que parece que la cultura sumeria probablemente comenzó después de una lenta migración de gente por la nueva región. Nehme cree que la cultura sumeria apareció en Mesopotamia a finales del cuarto milenio antes de Cristo, que también fue durante el periodo de Uruk. John Rose sugiere que el 3200 a.C. y el 3500 a.C. tal vez. Algunos estudios sitúan la llegada de los sumerios un poco más atrás, pero probablemente sí llegaron en algún tiempo después del periodo de Ubaid, y luego conquistaron la región y sus habitantes, trayendo consigo su idioma único y oscuro. Esto probablemente no sucedió de una vez y probablemente fue una migración gradual. Las personas se emigraron, se mezclaron con lugareños, para producir lo que ahora conocemos como la antigua sumer. Pero es posible que los autores también aluden a esta migración, diciendo que vinieron del este y luego se apoderaron de la región. La urbanización del sur de Mesopotamia también parece haber comenzado en esta época. Ahora, el texto de Génesis 11 parece estar hablando de cuánto comenzó este periodo de tiempo. Es decir, cuando las personas llegaron del este, poco después de la invención de los ladrillos cocidos, y comenzaron la urbanización. Entonces, según la evidencia externa de Génesis 11, parece estar hablando de un evento que sucedió durante la segunda mitad del cuarto milenio a.C., no de una construcción posterior de seguridad o ciudades. Este periodo de tiempo se llamó el periodo de Uruk o periodo protoliterario, ya que fue el periodo justo antes de la invención de la escritura. Sin embargo, si este es el caso, entonces crea un problema, ya que a menudo se asume que la torre de Babel se refiere a la ciudad de Babilonia que no se estableció hasta el comienzo del segundo milenio a.C. Pero curiosamente, otros textos antiguos hablan de la existencia de Babilonia en tiempos antiguos, antes del milenio a.C., y la razón de esto es porque Babilonia y la antigua ciudad de Heridut a menudo se comparan. Por ejemplo, las ciudades son comparadas por Berrosus, cuando dice que en el antiguo rey Aloros reinó en Babilonia. Cuando las listas de los reyes se refieren a estos como Heridut, el topónimo de Heridut también se usó para Babilonia. Argyr enumera varios textos tempranos que equiparon a Herud y Babilonia. Indican que las tradiciones de Heridut parecen haberse convertido en las tradiciones de Babilonia. El texto de la creación, Ea, establece su templo. Bueno, se construye Heridut, pero luego el texto llama a la ciudad Babilonia. Entonces, la Babel de Génesis 11 es probable una referencia a Heridut, no a la nueva Babilonia que se establece en el segundo milenio a.C. después del declive de Heridut. Entonces, si vamos a buscar la torre de Babel en el cuarto milenio a.C., Heridut es el probable más indicado. Y Segurud construido allí es el candidato de la construcción más probable. Ahora, Génesis 11 dice que después de que construyeron el Segurad, Dios descendió y confundió sus idiomas y se fueron de la construcción de la ciudad. Ahora, Heridut fue abandonada varias veces y fue abandonada definitivamente en el 600 a.C. Un abandono importante ocurrió en el cuarto milenio a.C. Después de la construcción de un Segurad conocido como el Templo 1. Frasabras excavó en Heridut y encontró evidencia de ocupaciones que se remontan a miles de años. El templo más antiguo se llama el Templo 16, tal vez tan antiguo como la ciudad misma, y con el tiempo se construyeron estructuras más grandes sobre él, ampliando el tamaño del sitio. El templo final fue construido en el periodo de Uruk, o en el cuarto milenio a.C., y se le conoce como el Templo 1 y el Templo 2. Sin embargo, después de esto, la ciudad fue abandonada y repentina y abruptamente, y nunca fue restaurada a su antigua gloria. Glockley dice, Así, de la noche a la mañana, Heridut fue completamente abandonada, rápidamente enterrada bajo enormes montones de arena que llenaban los edificios de los desiertos. Y solo quedaba en pie el monte principal, el templo, en sí fue reconstruido dos veces en el periodo protoliterario. Como una isla en el desierto, pero la acumulación de arena suelta parece haber hecho inhabitable. El área que rodea el montículo principal, cuando después de algunos siglos, la zona volvió a estar habitada. La población eligió otro lugar, aproximadamente a un kilómetro al norte, e hicieron pocos esfuerzos para reconstruir el santuario en el montículo principal. El sitio se volvió a ser importante a principios del periodo dinástico II. En otras palabras, la ciudad de Heridut fue abandonada durante el periodo Uruk, a pesar de que el sitio de culto todavía estaba en uso. Otro estudio arqueológico realizado por Henry Uri registra que los periodos posteriores al periodo de Uruk tienen poca evidencia de ocupación. Es lamentable que los complejos de la dinastía III estén indicados principalmente por la ausencia de cosas, ya que es difícil establecer su presencia a menos que formen el completo dominante en un sitio. Zafar está de acuerdo. Esta fue la situación de Heridut durante la primera mitad del periodo de Uruk, que parece haber sido llevada a una conclusión para nada menos que un evento que el abandono total del sitio. En otras palabras, los datos arqueológicos sugieren que Heridut fue abandonada repentinamente durante el periodo de tiempo del Templo I, y la estructura en Sigurat solo se restauró por completo en el periodo dinástico temprano. La evidencia muestra que la combinación del Templo I y II creó una estructura masiva en el centro de Heridut, dedicada al dios Enki, también llamado Ia. Zafar también señala que hay evidencia de que la estructura fue construida con ladrillos horneados. Luego, la evidencia sugiere que durante el IV milenio a.C. o en el periodo de Uruk, Heridut fue arrepentidamente abandonada, dejado atrás en este enorme complejo de Sigurat. Luego, lo vemos son reyes posteriores durante la Tercera Dinastía, Ur, reconstruidos sobre Sigurat y agregados al complejo general. Ahora, si haces tu investigación, encontrarás que Zafar observa que el templo y el complejo de Sigurat, que estaban en Heridut, no fue abandonado, mientras en la ciudad sí. En otras palabras, tenemos evidencia de que el complejo de Sigurat se utilizó después de que la ciudad fuera abandonada en varias ocasiones, más tarde, en el periodo de protoliteración, hasta la época III de la Dinastía de Ur, cuando Amarsin la restauró. Y esto parece ser lo que Génesis 11 está diciendo. Génesis dice que dejaron de construir la ciudad, y no necesariamente la torre en sí. En el versículo 5, en Génesis se señala que Dios descendió después de que el Sigurat ya estaba construido, y luego, cuando se dispersaron, dejaron de construir la ciudad y la abandonaron. No dice que la torre de Babel nunca se completó. En el registro arqueológico, por alguna extraña razón, la ciudad de Heridut fue abandonada. A pesar de que el complejo de Sigurat todavía estaba en uso por pequeño asentamiento del norte más tarde, luego la Tercera Dinastía de Ur vino más tarde, y restauró al Sigurat y el templo, porque el complejo cayó en ruinas. Lake señala que la ciudad en sí solo fue tratada como un sitio de culto, y de aquí en adelante, y nunca fue vista como una ciudad en toda la regla. Los centros religiosos y económicos fueron trasladados, lamentablemente, a otras ciudades como Babilonia, En otras palabras, Heridut estuvo habitada, pero solo por razones religiosas, hasta que fue completamente abandonada durante el periodo neobabilónico, y nunca fue restaurada en su antigua grandeza, como lo fue en el periodo protoliterario. Además, a pesar de que el complejo de Sigurat estaba todavía en su uso, posterior durante el periodo protoliterario, Serna nota que el complejo de Sigurat cayó en la ruina, ya que fue abandonado temporalmente, y por un momento en que la ciudad misma fue abandonada. Básicamente, la evidencia sugiere que cuando la ciudad fue abandonada repentinamente, durante el periodo de Uru, el complejo de Sigurat en sí también fue abandonado temporalmente, en ausentamiento al norte, y comenzaron a utilizarnos nuevamente, y algunas partes. Luego, la tercera dinastía de Uru, restauró por completo el complejo de Sigurat, y construyó sobre él. Pero todo esto parece ser una correlación bastante fuerte, con el registro arqueológico de lo que registra en Génesis 11. Una ciudad más antigua, conocida también como Babel, construyó un seguridad masivo, con ladrillos cocidos, y luego el sitio fue abandonado repentinamente, y nunca fue restaurado, a su antigua gloria, a pesar de que se estableció, una nueva ciudad de Babel, en un lugar diferente. Ahora, las correlaciones por sí solas, no prueban que sucedió el evento registrado en Génesis 11. Sin embargo, tampoco se puede suponer, que la torre de Babel, fue solo, una invención mítica, destinada, a atacar a Babilonia, durante el exilio judío. El texto de Génesis 11, está escrito de una manera, que, describe un evento real, en el pasado. Podría haber sido escrito de una manera, para atacar el imperio posterior de Babilonia, pero los autores, parecen estar usando, un evento histórico, en el pasado, para hacerlo, no una invención, ni una leyenda entera. Y dado los datos arqueológicos, muy bien podría haber sucedido, durante el periodo de Uruk, del que la ciudad posterior de Babilonia, afirma haber descendido. Entonces, a pesar de los críticos, tenemos una buena evidencia. La historia de la torre de Babel, podría haber sido, un evento histórico real, que tuvo, un lugar en el periodo, protoliterario. Por último, ¿qué pasa con los idiomas, que se confunde? Bueno, esto sería de probar, arqueológicamente hablando, ya que ocurre, en un tiempo, antes de que existieran, los registros escritos. Algunos me han dicho, en privado, que debido a que el sumerio, no está relacionado, con ningún idioma, vivo o muerto, podría ser el resultado, de que Dios haya confundido, los idiomas. Supongo que esto es posible. Pero ahora, no estoy dispuesto, a tomar esa ruta. El texto de Genesis 11, dice que se habrían dispersado, de la región, y se habrían mudado, por lo que probablemente, no se puede arrastrar, a cada grupo, y se habrían mezclado, con las culturas, en las que se asimilaron. El único otro texto, que podría insinuar, este evento, es la epopeya sumeria. Algunos académicos, creen que este texto, está hablando, de un evento futuro, pero, Samuel Norcramer, creía en él. Pero Samuel, creía que el texto, se refiere a un tiempo, en el pasado, cuando todas las personas, adoraban, a Enli, en una sola lengua, hasta que su rival, el dios Enki, bajó, y confundió, los idiomas. Enki, era la deidad, patrona, de Eridud, a la que se hace referencia, en el texto también, que habla de, Emmer hablando, construyendo, la enorme sigurad, de Eridud, que será una montaña sagrada, y una morada, para los dioses. Por lo tanto, el texto, alude a una conexión, con Eridud, pero todo esto, depende, de la idea, que la traducción, de Kramer, es la correcta, lo cual tenemos, que reconocer, que todavía está en disputa. Sin embargo, sin esto, todavía tenemos, buena evidencia, de que el evento, descrito en Génesis 11, estaba describiendo, un evento real, que puede, y parece haber sucedido, en la vieja, Babel o Eridud, de la ciudad de Enki. Nuevas personas, emigraron al área, y construyeron, un gran complejo, llamado Siguriu, y utilizaron, ladrillos cocidos. Luego, la ciudad, fue abandonada, repentinamente, y una epopeya sumedria, podría aludir, a Enki, confundiendo, los idiomas. Por lo tanto, los datos, el incidente, de la torre de Babel, como se registra, en Génesis 11, es correlaciona, muy bien, con la historia,